David Orozco sobre físico de Cassandra Sánchez de la Madrid respondió David Orozco fue abordado por las cámaras de Trome para ser consultado por las críticas que ha recibido Cassandra Sánchez de la Madrid por su aspecto físico pues recordemos que en un pasado ella era de contextura bastante delgada y ahora luce totalmente diferente con bastante sobrepeso el bomboncito de la cumbia elogió a su esposa como mujer y madre pero aseguró que no es responsable en lo absoluto de cómo luce al parecer Cassandra Sánchez de la Madrid se está pasando de panes y no decide bajar de peso Magaly Medina luce su envidiable cuerpo en Punta Cana a sus 60 años Magaly Medina aprovechó este feriado para irse de viaje junto a su esposo Alfredo Zambrano pero ¿qué destino eligieron? nada más y nada menos que Punta Cana la conductora de televisión no perdió el tiempo para darse un chapuzón en la piscina y mostrar su envidiable cuerpo a sus 60 años obviamente gracias al cirujano pero que igual Magaly hace ejercicio casi todos los días para conservar su figura después de ello Luraka asistió a un matrimonio en dicho país y se mostró más feliz que nunca la que puede puede no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!